Bueno, pues antes de empezar a compartirles pantalla, contarles un poquito de todos estos temas financieros, todos estos temas de inversión. Colombia es un país de oportunidades, lo hemos escuchado muchísimas veces, muchísimas veces, y eso es cierto, y más cuando hay coyunturas, más cuando hay situaciones complejas, allí nacen las grandes oportunidades. Siempre cuando hay cambios dramáticos y trascendentales en un mercado, pues aquellos que están preparados la van a pasar bien, y los que no la van a pasar muy mal, eso es normal, eso es de allí. Sí, empezar un camino de inversión significa el que yo esté generando un plan, y un plan que me va a permitir pensarme en cosas diferentes hacia el futuro, siempre. Invertir significa, y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, que yo estoy en una posición económica en este momento, una posición económica, y quiero estar en una posición económica completamente distinta en el futuro. Todos queremos de un momento a otro estar muy bien, todos queremos estar muy bien, es más, hay por allí unos grafiquitos muy bonitos, que son más o menos así. La gente actualmente cómo está, actualmente, la gente, todo lo que le ingresa, todo se lo gasta, este es el ingreso, este es el gasto, tienen muy pocas inversiones, inversiones, pero sí tienen muchas obligaciones. Así está la gran mayoría de colombianos hoy en día, así. Todo lo que les ingresa, todo se lo gastan, tienen pocas inversiones, pero están llenos de obligaciones. Normalmente, esta es la radiografía de nuestro país, desafortunadamente. ¿Y cómo quiere la gente estar? ¿Cuál es el ideal de la gente? Pues la gente quiere normalmente tener ingresos de este tamaño, gastos de este tamaño, inversiones de este tamaño, y obligaciones de este tamaño. Este sería lo ideal, sería fantástico. Que la gente tuviera más ingresos que gastos, por supuesto. Que la gente invirtiera mucho más de lo que debe, por supuesto. Pero hacer esta transición de aquí a acá no es una tarea fácil. Y esta es una tarea que implica tomar demasiadas acciones. Empezar a generar un cambio en nuestra cultura financiera. Yo pienso que todo lo que está haciendo Comedal, y yo quiero felicitar la organización como tal, es si usted no se da cuenta, es que Comedal está tratando de formar una cultura financiera. Con esto que está haciendo la cooperativa, está sembrando una semilla de cultura. Y ojalá todos ustedes, los que están allí detrás de esta pantalla, entiendan el mensaje. El mensaje no es otro que que usted tenga un aspecto de cultura financiera distinto al que ha tenido hasta este tiempo. A costa de muchísimas cosas, por supuesto, pero a beneficio de usted, por supuesto. Y esto es lo que ha querido la organización, montar toda una estrategia de cultura financiera. Y los felicito, Anderson y a las directivas de la organización, por todo este esfuerzo que están haciendo, por supuesto. Los felicito. Porque no son muchas las organizaciones que lo hacen, Anderson, de verdad. Son pocas organizaciones porque nosotros atendemos, nosotros somos referentes de educación financiera en el país, y son pocas las organizaciones que se preocupan realmente por este tipo de cosas. Así que extiendo las felicitaciones a la organización sin hacerles publicidad, pero sí viendo la realidad, Anderson, por supuesto. Muchas gracias, Wilson. Sí, realmente pensamos mucho en nuestros asociados y el foco de la cooperativa siempre es ofrecerles los mejores productos financieros, tanto de ahorro como de crédito, con las tasas más competitivas en el mercado. Y que más que ser ese acompañamiento, ser esa entidad con la cual nosotros vamos a estar en ese proceso para la adquisición de sus proyectos o de los proyectos de nuestros asociados. Yo llevo aquí 10 años en la cooperativa y empecé como asesor comercial y aún muchos de mis médicos, porque les puedo decir que son mis médicos, me llaman y me dicen, no, Anderson, gracias a vos conseguí mi primer carro, gracias a vos tengo mi primer apartamento. Y digamos que es algo muy bonito, ¿cierto? Algo que ya, pues, después de toda esta experiencia y después de mantenernos en el mercado, pues, nos da un alivio y nos da más solidez para estar en él. Excelente. Y es la búsqueda, porque, pues, es el valor social, ¿no? Es buscar realmente generar impacto social. Entonces, bueno, sin más preámbulos, arrancamos de una vez, Anderson, todo esto porque nos coge el tiempo y nos quedamos después sin minutos para poder agotar el tema. Tengo un tema larguísimo, porque esto de inversiones es un tema muy largo, pero, pues, voy a tratar de dar cápsulas de alta potencia, una cápsula pequeñita, pero de alta potencia, de cada una de las cosas que van surgiendo. Preguntas que tengan, vayan formulándolas de inmediato. Anderson, quiero que arranquemos con la primera pregunta de una vez, si tienes el formulario por allí. Sí, por supuesto. Claro que sí tenemos aquí la primera pregunta para nuestros asociados. Entonces, vamos a iniciarla. Sí, de una vez. Iniciemos de una vez. Ya saben la mecánica. Ustedes lo que hacen es ponen ahí el dedito o el cursor ahí en el mouse, el ratón, donde ustedes consideren que la respuesta. Por supuesto. Ya lanzamos nuestra primera pregunta para nuestros asociados y es la siguiente. Si quiero invertir, ¿qué es lo primero que debo hacer con mis finanzas? A, haber pagado todas las deudas. B, estructurarlas. C, tener ingresos pasivos. O D, tener mucha fe en que todo cambiará. Muy bien. Vamos votando rápidamente. Por supuesto. No se va a saber quién votó, por qué. Solamente vamos a tener un estadístico. Es todo, no más. De nuestros 68 asociados conectados ya llevamos 58 respuestas y llevamos menos de un minuto. Espectacular. Espectacular. Qué chévere, qué agradable. Bueno, qué bueno que estén votando porque tienen fe en que todo cambiará. Es excelente. Pero te cuento que esa es la que no tiene respuestas. Ok, ya. Yo creo que... Vamos a finalizar la votación y vamos a publicarla a nuestros asociados. Vamos a compartir los resultados. Aquí tenemos las respuestas. Excelente. Hola. Se nota que han estado en esta charla definitivamente. Se nota. Se nota que hemos... ¿Cómo se dice? Capitalizado el aprendizaje. Excelente. Fantástico. Sí, por supuesto. Qué bien que el 72% de quienes están conectados y votaron votaron por estructurarlas. Claro. Haber pagado las deudas es importante, lógicamente. Lógicamente, si yo quiero invertir, pues no quiere decir que las tenga que pagar todas porque es que hay, por ejemplo, algo que se llama plata gratis. Yo no sé si el concepto se entiende. Plata gratis es cuando yo, por ejemplo, tomo una financiación y me meto en una inversión que me da más que la tasa de interés que me cobran por financiación. A eso se le llama plata gratis. Cuando usted, por ejemplo, adquiere un crédito con una tasa de interés del 10, 12%, 15% y va a tener una rentabilidad con esa inversión del 20%, entonces va a tener plata gratis del 5%. Entonces, a veces, el tema de la deuda no es mala. Es más, a veces el tema de la deuda es necesario, es absolutamente necesario. Es más, las grandes compañías del mundo tienen grandísimas deudas, tienen muchísimas deudas, por supuesto, con las que apalancan sus operaciones. Entonces, sí, es importante, pero hay que hacer siempre la evaluación y mirar el concepto, como les digo, de plata gratis. plata gratis es cuando lo que yo voy a pagar en interés está por debajo de lo que yo voy a percibir fruto de esa inversión. Lo otro de tener ingresos pasivos, sí, es importante tener ingresos pasivos, pero no quiere decir que si yo no tengo ingresos pasivos no puedo invertir. Por supuesto, puede que yo no tenga ingresos pasivos, pero puedo invertir, por supuesto. Entonces, hay una persona que tiene un salario que es su salario laboral, es el producto de su relación laboral con la empresa y le queda un dinerito y ese dinerito lo invierte, o sea, no necesariamente hay que tener ingresos pasivos, que es importante, claro, pero no es lo necesario, lo importante es estructurar mis finanzas, eso sí es lo importante, el poder estructurar mi vida financiera, el poder saber que tengo que seguir una lógica para mi manejo financiero, no llevarlo de cualquier forma, sino tener una lógica en mi manejo de finanzas, y se los he insistido mucho, es ingresos es igual a gastos más deudas más inversión, esa es la fórmula que me gustaría que usted se aprendiera de todo esto, ingresos, se los voy a repetir hasta el cansancio, se los voy a decir otra vez, ingresos, no voy a escribir con negrito mejor, sí, muchas gracias, sí, ingresos es igual a gastos más deuda más ahorro más inversión, esos son los elementos de la estructura financiera nuestra, de la estructura que debemos de tener, son los cuatro elementos, ingreso es igual a gastos más deuda más ahorro más inversión, que finalmente la inversión es la que nos permitirá a nosotros tener lógicamente una mayor oportunidad de ingreso, una mayor oportunidad de ingreso, entonces arrancamos, voy a empezar a compartir pantalla ahora sí, Anderson, para que podamos, para que podamos tener la presentación que está aquí, perfecto, y perfecto, ya la están viendo, sí, está cargando, perfecto, ya la estamos viendo, ok, entonces bienvenidos al mundo de las inversiones, este es un mundo fantástico, este es un mundo que nos permite de verdad ver cómo el dinero produce dinero, ver cómo el dinero hace algo por mí y a veces hasta más rápido lo que yo mismo puedo hacer, es coger parte del dinero y sacrificarlo, sacrificar mis gustos, sacrificar mis emociones, sacrificar cosas que yo pudiese comprar ya, pero con la expectativa de tener algo mejor en el futuro, ya sea de corto, mediano o largo plazo, pero siempre lo que yo hago con las inversiones es sacrificar algo que yo quiero en este momento, sacrificarlo, por ejemplo, ¿cuántos doctores tienen iPhone? Tú sabes que la gran mayoría de doctores tienen iPhone, Anderson lo sabía, sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Cuántos doctores tienen acciones de iPhone? A no acciones, no. Sí me entiendes, o sea, son compradores del producto pero no compradores de la empresa, entonces hoy en día el iPhone 12 que está alrededor de 6 millones, casi 7 millones de pesos y podríamos comprar una acción tranquilamente o tener un fondo indexado que ahorita les voy a decir que son los fondos indexados en los que yo puedo empezar a invertir en la compañía, una compañía de alto crecimiento, entonces me quedo con los 7 millones en el producto que no me genera absolutamente nada en rentabilidad, pues sí, la operación de negocio de pronto sí, pero no el producto como tal y yo sí pudiera de pronto coger ese dinero más bien e invertirlo en unas acciones que me van a dar seguramente unos mejores resultados económicos, así que imagínate pues nuestras rutinas de consumo. Vamos entonces, bueno, ya ustedes ya me conocen, la gran mayoría, Wilson Valencia Rios Góez, especialista en marketing, especialista en finanzas con una maestría en estrategias corporativas en Estados Unidos tengo una especialización adicional en tributaria pero no la pongo allí porque no estoy titulado y he trabajado en varias organizaciones, unas que existen, otras que ya no existen, soy miembro de algunas juntas directivas en el país, de algunas compañías y pertenezco a algunas asociaciones, la AMD en Montego, Uruguay y ACEF en Colombia, la Asociación Colombiana de Ejecutivos Financieros y bueno, estoy para servirles, ya más o menos ya me conocen. Principios básicos con el dinero, ya hemos hablado de esto pero quiero de todos modos recalcarles los principios básicos del dinero para poder invertir, que esto es lo fundamental, no se preocupen por escribir lo que está escrito en esos slides porque ustedes van a tener este material, van a tener el material, entonces, no se preocupen por tomar nota desde el slide, de pronto sí con lo que estoy diciendo lo que les puedo colocar acá, de pronto allí sí lo podemos revisar más fácilmente, entonces, principios básicos con el dinero, el primer gran principio es perdón Wilson, discúlpame Wilson antes de dar inicio ya a toda la presentación, quería hacerte una consulta para nuestros asociados, en este caso enfoco la pantalla hacia tu tablero o lo dejamos en la presentación, pues en la presentación, será que yo te digo mejor porque va a haber momentos en los que me va a ir mejor si se enfoca la pantalla y otros la explicación, cuando yo de pronto voy a tomar aquí, de pronto cambiamos el enfoque, ya te va a tocar, perdón, estar como atento al tema, discúlpame, no, pues por supuesto aquí estoy, bueno, perfecto, saben que si van saliendo preguntas, las vamos a ir formulando, entonces gaste menos de lo que se gana e invierta la diferencia, esto pareciera ser coquito, esto pareciera ser obvio, pero a veces hay algo que se llama la gestión del obvio, es decir, yo cómo realmente hago esto, cómo hago el que yo no me gaste la plata que yo me estoy ganando, que yo estoy percibiendo, cómo no hago para gastármela toda, cómo evito caer en la tentación del consumo, y cómo yo aprovecho estos años que tengo en este momento para poder capitalizarme rápidamente y hacer un proceso de inversión, entonces, esto es, parece lógico, pero a veces no es tan, tan evidente y muy pocas personas desafortunadamente lo implementan hoy en día, qué les recomiendo, empiecen a generar un plan de capitalización, siempre les recomiendo eso, generen un plan de capitalización, les voy a entregar esto molidito, se los voy a entregar molido para que ustedes sepan cómo hacerlo, y les voy a entregar la forma como yo a nivel personal tengo mis propias metas, voy a presentarles allí algo confidencial, espero que no salga de ustedes, no lo van a, por favor, esa pedacito no me lo van a compartir tanto, para que ustedes sepan cómo lo hago yo, cómo lo haría una persona que trabaja con temas de inversiones, cómo se pone metas y cómo las cumple y cómo es el plan de trabajo que tiene, entonces, fundamental, tenga un plan de capitalización, qué significa eso, aquí en esta estrategia que está aquí, esta estrategia que les dije, ingreso es igual a gastos más deuda, más ahorro, más inversión, recuerde que el ahorro, el ahorro que usted utiliza para gastos no es ahorro, el ahorro que usted utiliza para gastar luego se le llama provisión de gastos, porque usted está provisionando un gasto, porque usted la plata se la va a gastar, entonces, si usted ahorra para vacaciones, lamento decirle que usted no está ahorrando para vacaciones, usted está provisionando sus vacaciones, entonces, usted no está generando ahí un ahorro, usted está ahorrando para la educación, usted está, bueno, de pronto usted allí si está invirtiendo, el ejemplo no me salió bien, de pronto usted allí va a invertir, luego, recuerde que no siempre la educación es una inversión, a veces la educación es un gasto, ¿por qué? porque no se aprovecha, porque no se generan los recursos que se deberían y todo ese tipo de cosas, entonces, capitalícese a través de una, del ahorro, empiece una parte provisiónela, pero otra forma un capital y ese capital usted hoy en día puede invertir desde 200 mil pesos, usted puede montar opciones de inversión desde 200 mil pesos, es decir, pequeñitas, usted no puede decir que él no tiene plata para invertir, porque usted si los 200 no los tiene de una, pues usted de pronto tiene 50 y después de otros 50 y forma los 200 y arranca un plan de inversión y arranca un plan que le va a generar unos rendimientos y ahorita les voy a decir también cuando usted considera que una inversión es buena y cuando es mala y le voy a enseñar a que usted calcule las inversiones, sé que para eso se necesita un conocimiento mínimo en matemáticas, pero sé que ustedes son muy buenos para las matemáticas, por supuesto, entonces, les voy a explicar algo con el cual ustedes pueden ir solos y tranquilos a evaluar sus propias opciones de inversión, que son conceptos clariticos, pero que como esto no es de dominio público, como esto no lo conoce la gente, como sobre temas financieros que tienen que ver con nosotros, no hay materias en ninguna universidad, hoy apenas en día hay algunos colegios que están tratando de meter educación financiera y me parece fantástico, pero desafortunadamente lo están metiendo a través de entidades financieras, entonces están enseñando es a bancarizar y no enseñando realmente el mundo como debe ser, el mundo financiero, entonces, premisa, invierta la diferencia, no se gaste todo el ingreso, no le haga caso a algo que se llama la ley de Parkinson, también se las había nombrado en episodios pasados, la ley de Parkinson dice que a medida de que usted gana, así gasta, y si gana más, gasta más, y si gana más, gasta más, la ley dice que el gasto tiende siempre a igualar el ingreso, el gasto siempre tiende a igualar el ingreso, entonces, tengan mucho cuidado, monten una planeación con los asociados a los que les estamos apoyando en estos momentos con su planeación financiera, estamos liberando temas de flujos de caja para que puedan montar una estrategia de capitalización vía ahorro inicialmente, para después montar opciones de inversión, que es como lo más importante, como lo que me va a permitir que esto que está aquí crezca, y que crezca para algo en especial que quiero que ustedes lo pongan como meta y lo piensen hacia el futuro, entonces, estoy muy seguro que ustedes saben quién es él, estoy muy seguro, o lo han escuchado alguna vez en su vida, le dice Warren Buffett, un señor de 90 años, es el el gurú hoy en día de las inversiones, es la persona que si hoy en día uno quiere saber de inversiones y quiere aprender definitivamente a invertir, tiene que saber algo de este señor, ese señor dice que no es cuánto dinero ganas, sino cómo inviertes y gastas el dinero que ganas, entonces, no está diciendo es cuánto es lo que tú tienes como ingreso, sino ese ingreso sin importar cuál es el valor o cuál es el monto que estás haciendo con él, si te lo estás gastando todo o lo que haces es invertir una parte, miren, es que tenemos invertidos los valores, cuando uno sale del colegio y uno entra a la universidad, pues uno entra a estudiar con una gran expectativa de tener oportunidades en este mundo, de tener oportunidades y se prepara uno para este país, que eso también es un grave error, uno tiene que prepararse para el mundo, no para el país y el mundo financiero y las finanzas nos preparan para el mundo, no para el país solamente, entonces, por ejemplo, si usted estudia, yo qué sé, contadoría pública, usted está estudiando para Colombia, usted no está estudiando para el mundo, si usted hace ya una especialización en finanzas o en inversiones, usted ya está estudiando para el mundo y eso es lo que uno debe hacer, prepararse para el mundo, entonces, este señor dice, miren, sin importar cuál es la cuantía, coja una parte, gástesela, pero la otra inviértala, la otra inviértala, usted sale, entra a la universidad, entra a trabajar y apenas entra a trabajar le salen miles de necesidades a usted y necesidades que a veces ni siquiera son ciertas, por ejemplo, usted necesita de inmediato carro, no sé, pero necesita carro, urgente, necesita carro, antes de necesitar cualquier otro tipo de cosas, es decir, usted no necesita inversiones, usted no necesita ganar más plata, usted no necesita asegurar su futuro, usted necesita carro, entonces, usted necesita carro, necesita ropa, necesita, yo qué sé, un celular de última tecnología, el iPhone y no las acciones de iPhone, usted necesita cantidades de cosas y empieza a endeudarse y apalancar deuda todo el tiempo y empezar a trabajar ya no sólo para usted, sino para las entidades financieras, para los bancos, entonces, usted se tiene que levantar de la cama ya como una obligación para poder trabajar para los demás y no para usted, recuerden que yo les decía que uno trabaja normalmente para tres, que es lo que para los que más uno trabaja, como para tres estamentos de nuestra vida, está el comercio, el Estado y las entidades financieras, normalmente uno trabaja para ellos tres, menos para uno, ¿por qué? porque la gente no sabe o no ha aprendido o no valora o simplemente el factor tiempo lo ven como muy lejano, yo recuerdo cuando yo era niño, hace unos añitos, cuando era niño y tenía por ahí ¿qué será? unos 14 años que me presentaban alguien de 30 y yo decía ¡guau! tiene muchísimos años, ya está como mayor con 30 años, ¡30 años! ¡30! o sea, ya pensaba que era muy mayor, hoy en día que tengo más de 30, digo, está muy joven, está jovencísimo, está absolutamente joven, entonces, Warren Buffett 90 años, está entero, ese señor está, mejor dicho, jovencísimo, le falta mucho por vivir, lo digo principalmente porque mi abuela en el mes pasado acaba de cumplir 99 años, 99 Wilson, 99 años, es una longevidad brutal, pero esta señora con 14 hijos ¿cómo hizo? imagínate, 14 hijos y tienen 99 y ahí anda, ahí está y va a durar seguramente mucho más porque enfermedades no tiene, entonces, imagínate, pero qué bueno, sí, sí, entonces, ese señor Warren Buffett entonces nos dice, miren, invierta, palabra clave, invertir, es la palabra fundamental en nuestra vida, empiece a generar factores de inversión que le permitan tener una mejor expectativa, cuando uno invierte uno tiene grandes expectativas hacia el futuro, por supuesto, entonces, ¿qué es invertir? Invertir es cuando usted coge unos fondos o unos recursos económicos producto de su trabajo, producto de su esfuerzo, recuerde algo, o recuérdelo, no, se lo voy a compartir que es algo que yo pienso, es un pensamiento particular, para Wilson Valencia, uno se gana el dinero con dos, con dos grandes elementos, uno es el esfuerzo y el otro es el sacrificio para mí, para Wilson Valencia, no sé, para los demás, esfuerzo, por ejemplo, yo estoy aquí, este ejercicio tiene una facturación para comedal, por supuesto, y me estoy esforzando, y me vengo esforzando porque preparé la presentación, tengo un agotamiento intelectual, estoy aquí de pie, no estoy sentado, estoy escribiendo, tengo unas luces por acá, entonces me genera pues unas cosas, tengo esfuerzo y tengo sacrificio también, ¿sabe por qué? Porque en este momento son las seis y veintisiete ya mi hijo está en casa, libre, podría estar jugando con él, mi esposa también está libre, podría estar jugando con él, qué chistes tan malos, pero estoy sacrificando, me hacen unos chistes que me pongo colorado de una, entonces, sacrifico las cosas personales, las sacrifico por, por estar aquí, por estar en esto, entonces, a no, que no me van a empezar a comentar los doctores ahora sí lo que estoy diciendo, que no me van a empezar a comentar. la doctora Blanca que se encuentra fuera del país dice que aquí son las doce de la noche y veintisiete minutos, debe estar en Europa. ¿Y quién te dice quién? La doctora Blanca. Ay, doctora, un saludo especial para usted, doctora. Entonces, sí, imagínate, entonces, ese esfuerzo y sacrificio, por supuesto, para uno coger el dinero y simplemente entregarlo, porque la gente se ha vuelto con el dinero Anderson intermediaria, la gente recibe la plata y así como la recibe la entrega, así como la recibe, así la entrega, entonces, se ha vuelto un simple intermediario de su dinero, le pone esfuerzo, le pone sacrificio y después la entrega con una facilidad impresionante, descuidando lo más importante, que no solamente es el presente, es el futuro y ahorita les voy a hablar un poquitico de él, entonces, cuando usted deposita unos fondos, usted tiene una expectativa de unos ingresos positivos o conservar al menos lo que tiene o incrementarlo, allí es cuando uno invierta, cuando uno dice, yo voy a invertir para conservar mi dinero, ¿por qué conservarlo? Le quiero decir, la inflación es un enemigo silencioso, es uno de los peores enemigos que tenemos en nuestra economía o en la economía, la inflación y cada vez su dinero va perdiendo oportunidad frente a la inflación, entonces, lo que usted podía comprar antes con una cantidad de dinero, después del tiempo ya no podrá comprarlo con la misma cantidad porque la inflación hace de que su dinero ya no le alcance, entonces, cuando usted invierte, usted quiere que su dinero le siga alcanzando o simplemente que su dinero crezca por encima de la inflación, que es lo que uno siempre recomienda. Ahora bien, rendimientos, ¿qué es el concepto de rendimientos? Son retribuciones por invertir, es decir, esto se llama rentabilidad, son los, lo que uno percibe por invertir, que uno espera que el dinero le rinda, que uno dice, no, yo espero de que este dinero traiga otra platica adicional, si yo tengo 10 millones de pesos, pues yo espero que esos 10 millones me traigan un poquito más en el tiempo, a eso se le llaman rendimientos, a eso se le llama rentabilidad, entonces, uno lo que hace es tener la expectativa, y ahorita miramos si las expectativas pueden ser buenas o malas, porque quiero que usted esté muy concentrado o concentrada en esta información que le voy a dar, porque vuelvo y le digo, usted va a aprender a valorar sus inversiones también, y va a aprender aún, aún, si a usted por ejemplo le van a ofrecer una compra de cartera si usted tiene créditos, si usted dice, venga, tengo esta deuda, esta deuda y esta deuda, me van a recoger esta en una sola, saber si eso de verdad es bueno o no, saber si eso es bueno o no, porque es que también invertir significa el que usted va a tener a tomar buenas decisiones financieras, hay algo que es muy particular que quiero que usted por allí tome nota de lo que le voy a decir, hay algo que se llama el timing finance o en español, que no es tiempo de finanzas, en español es, es como el tiempo adecuado para tomar decisiones financieras, es el momento adecuado para tomar decisiones financieras, es el famoso timing finance, cuando usted dice, este es el momento adecuado para hacer esto, observen algo, cuando usted tiene, este es un plano cartesiano, cuando usted tiene, esta es la variable tiempo y esta es la platica, cuando usted compra algo, un artículo para invertir y usted dice, venga, yo lo compré a este precio y él tiene este comportamiento, o él tiene este comportamiento, no le pongamos calla, este comportamiento, cuando uno hace ese tipo de cosas y uno resulta que compró aquí, aquí hizo la compra y vendió aquí, aquí hizo la venta, yo siempre recomiendo que nunca uno venda a precio ya full, porque a precio full ya no te va a comprar nadie, entonces uno lo que deja es un margen para que el próximo gane algo, porque entonces no me va a comprar, entonces siempre uno deja la oportunidad de un delta para que el otro se aproveche y sea también rentable para él, entonces, si yo compro por ejemplo a 100, a 100 y vendo a 150, el negocio realmente, doctores, el negocio realmente estuvo cuando, cuando yo me gané la plata, cuando compré en 100 o cuando vendí en 150, cuando yo gané la plata, cuando la hice bien hecha, cuando compré o cuando vendí, si quieren escriban por el chat, rápidamente, diga, venta o compra, venta o compra, venta o compra, cuando compró, cuando vendió, cuando compró, cuando vendió, usted me dice, según lo que hemos visto hasta acá, lo que ustedes han podido aprender realmente el ejercicio cuando arrancó, usted se ganó la plata cuando compró o usted se ganó la plata fue cuando vendió, ¿dónde la hizo bien? Entonces, no sé si ya hay respuesta a las que hayan puesto ya. muchos asociados, por supuesto, Wilson, muchos asociados nos respondieron, la gran mayoría dice cuando compró, cuando compró, cuando compró, venta, le puedo, más o menos sería un 70, 30, 70, de nuestros asociados, el 70% cuando compró, cuando compró un 30, cuando vendió. Perfecto, la respuesta ¿cuál es? Yo realmente gané plata cuando compré, porque supe comprar, supe comprar, la venta es precios de mercado, la venta es un precio de mercado, normalmente son precios de mercado, yo no puedo, si yo compro una casa en 100 millones y la vendo en 150, pues yo no puedo decir que para ganar más la vendo en 300, no, el precio de mercado es 150, entonces a lo máximo que la puedo comprar, vender es a 150, entonces realmente el éxito de las cosas es cuando yo compro, allí está el éxito de las cosas, cuando yo sé comprar, el famoso timing finance, cuando yo sé cuál es el momento adecuado para poder comprar, entonces cuando uno analiza inversiones y cuando uno quiere meterse en el mundo de las inversiones, uno se vuelve experto comprador, no experto vendedor, entonces uno tiene que tener el ojo y hay algo, cuando uno hace inversiones, yo he trabajado como broker de inversiones por mucho tiempo, trabajé en firma comisionista y nosotros hacemos análisis técnico, hacemos análisis fundamental y todo ese tipo de cosas para valorar acciones y para poder mirar tema de acciones y mirar oportunidades, pero les quiero decir una cosa, producto de la inversión de los años, de la experiencia, perdón, que estoy diciendo, producto de la experiencia, hay algo que se llama feeling y el feeling es como lo más interesante en el mundo de las finanzas, es cuando uno por ejemplo se familiariza mucho con una industria, cuando uno se familiariza muchísimo con algunas organizaciones que uno sabe que van a salir adelante, entonces uno tiene esos famosos feeling o ¿cómo le llama uno por ejemplo en lenguaje normal, coloquial? Es como el olfato, es como oler las inversiones y esto es como cuando usted está en la, no está en la cocina, perdón, usted está en la sala, resulta que están cocinando y usted no está viendo lo que están cocinando, pero solo el olor lo lleva y usted dice, uy, lo que están cocinando es delicioso, esto que está, uy, pero ¿a qué hora van a hervir? porque esto huele riquísimo, entonces eso es lo que lo guía a uno definitivamente a tomar buenas decisiones de inversión, el tener ese olfato. Por la intuición o la corazonada como nos escriben nuestros asociados. Muchísimas gracias, sí, es todo eso, sino que a veces, pues como yo soy tan inglés, ¿no? A veces uno se aprende todas las terminologías en inglés y a veces aterrizarlas no es tan sencillo, pero sí es el olfato, es esa oportunidad de mirar lo que no se está viendo todo el mundo, el que permite que yo haga buenas compras y cuando yo compro, allí es cuando me gano definitivamente la plata en las inversiones, cuando sé comprar, no cuando sé vender, esto es de mercado, vuelvo y les digo, esto es un tema de mercado. Entonces, a esas retribuciones se les llama lógicamente rendimientos. Miremos esto, miremos esto, hagamos un pequeño análisis. Antes del análisis, Wilson, vamos a compartir algunas preguntas de nuestros asociados para que no se nos vaya a ir como extendiendo mucho las inquietudes. En estos momentos tenemos varias preguntas, ¿sí? Sí, claro. Entonces, como estamos hablando de cuál es esa mejor oportunidad para vender o para comprar, el doctor Byron pregunta, ¿cómo saber cuándo vender y que no te atrape la caída? Esa es una pregunta. Excelente, se la respondo de una doctor Byron, gracias por la pregunta, gracias por el interés. Mire, doctor, normalmente uno tiene que conocer el mercado, normalmente. Uno no se mete en el campo de las inversiones sin uno conocer. Es más, yo le recomiendo una cosa, doctor. Hay muchos años por delante, doctor. O sea, lo primero que yo le recomiendo es documéntese, documéntese. Lea, escuche conferencias, vaya a talleres, escuche personas que sepan de verdad y documéntese. A veces uno dice, por ejemplo, en el real estate que es la propiedad raíz, uno dice, esta propiedad vale la pena comprarla o comprar este proyecto. Recuerde, doctor Byron, para este tema en especial que uno, cuando se refiere a propiedad raíz, uno no compra normalmente para alquilar, uno compra para vender. El negocio no está en el alquiler y los que estén interesados me preguntan sobre esto, yo les amplio el concepto. El negocio realmente está en comprar y vender. Entonces, cuando uno vende, cuando uno sabe más o menos que de allí va a pasar un tiempo en el que ya se va a estancar el precio y no va a crecer más. Entonces, esos son elementos que uno, por ejemplo, mira industrias y uno va a comprar acciones. Os vuelvo al tema de vivienda, perdón. Uno sabe que si uno compra en ciertos sectores, de allí no se va a elevar muchísimo más el precio. Va a elevarse de pronto un poquito, pero ese es el tope. Entonces, uno dice, es el momento de vender porque ahí no va a crecer más o va a crecer de pronto un poquito. Es el momento de vender o de las organizaciones cuando uno mira los planes y proyectos de crecimiento y expansión de las organizaciones y uno ve que la organización se quedó estancada por mucho tiempo y no crece. Por ejemplo, acciones de Avianca. Uno dice, Avianca se quedó, por supuesto. Entonces, uno dice, ¿para qué vamos a comprar unas acciones de Avianca? En este momento no tiene sentido. Acciones de Coca-Cola, no tiene sentido comprar ese tipo de cosas. Por ejemplo, acciones en este momento en el sector financiero, no tiene sentido. Entonces, hay otras acciones que yo puedo recomendarle de otra forma que uno dice, estas sí tienen oportunidades de crecimiento. Estas sí le están apuntando al tema de crecimiento. Por ejemplo, ¿cuáles, doctor, acciones del sector energético, doctor Biden? Me estoy extendiendo mucho en las respuestas, Anderson, pero espero que haya quedado un poquito claro el tema. Por supuesto. Muy bien. Sí, claro, tenemos varias inquietudes. Al realizar una inversión, ¿esta cómo afecta la retención en la fuente? ¿A favor o en contra? Ah, pero es que, por Dios. Bueno, muy bien. Cuando usted va a realizar una inversión, usted tiene que hacer algunas modificaciones. Lo primero, usted tiene que prepararse para eso. Usted tiene que prepararse fiscalmente para invertir. Porque siempre les he dicho también, si usted no se prepara fiscalmente, usted va a ganar dinero, pero ese dinero, mucho de ese dinero se va a quedar el Estado con usted, el Fisco Nacional. Entonces, a veces, usted trabajó y fue para el Estado. Entonces, no vale ni la pena siquiera. Usted dice, ¿para qué me pongo a trabajar y a ganar un poco de plata si el Estado se me va a quedar con la plata? Entonces, usted tiene que prepararse fiscalmente. Usted tiene que decir, venga, si yo definitivamente voy a montar un tema de inversión y le voy a apuntar a crecimiento a través de inversión, yo tengo que crear, y se los había dicho en reuniones anteriores, una actividad económica adicional en mi RUT, que es la 0090, que es rentista de capital. Entonces, yo voy a empezar a rentar capital, entonces me voy a preparar de mi RUT y hago una actualización de mi RUT. Esa actualización usted la hace gratuita por la página de la DIAN. Usted hace la actualización del RUT, tiene esto, y usted va a tener ya no unos ingresos que son sujetos de renta, sino que usted va a tener unos rendimientos producto de inversión, y eso ya se van a llamar rentas de capital, y las rentas de capital tienen un tratamiento fiscal completamente distinto, doctor, doctora, a lo que son los ingresos. Entonces, usted va a tener una renta, y vía esa actualización en su RUT, va a tener un beneficio y no le va a golpear tanto. Si usted no va a hacer esto y va a empezar a tener rentabilidades, allí sí lo va a golpear bastante. Por un lado, el tema de las retenciones que le van a practicar, y por otro lado, su declaración de renta. Recuerde, doctor, doctora, en el tema de los dividendos, por ejemplo, o de los rendimientos que uno tiene producto de inversión, hay doble tributación, y eso es clarísimo. Aquí nos quieren decir los que trabajan los temas de impuestos que no, pero eso no es cierto. Hay doble tributación porque esas utilidades que tienen las compañías pagan un impuesto de renta, obviamente, y cuando le entrega los dividendos a la gente, pues resulta que los dividendos también están sujetos a renta. Entonces, sobre un mismo valor le están generando una doble tributación. Entonces, lo primero, antes de prepárese, yo que le recomiendo que tenga a la mano, si usted va a hacer unas buenas inversiones, a un buen tributarista, no a un contador, sino a un buen tributarista. ¿Hay más preguntas? Por supuesto, Wilson. Son preguntas ya como muy específicas, ¿sí? en la que, pues primero, nos preguntan o te preguntan qué, digamos, cuáles son los autores, los personajes que pueden escuchar nuestros asociados, que pueden empezar a seguir en este mundo de las inversiones. Aquí estoy, ¿no? Y prontamente con tu libro a fin de año. sacaré mi libro. Pero vea, si usted quiere aprender de inversiones, sí, claro, para fin de año y espero que todos me lo compren, pues, publicidad pagada, no mentira, yo no lo estoy pagando a comer, pero ahí está, voy a lanzar el libro para final de este año. Hay un libro que me parece espectacular si usted quiere aprender realmente de inversiones. Lo que pasa es que los médicos quieren aprender de todo, ¿no? Los médicos son una máquina de conocimiento tenaz, quieren saber de todo. Pero ahí va, se llama El inversor inteligente, el libro, El inversor inteligente de Benjamin Graham. Benjamin Graham fue el maestro en la universidad de Warren Buffett, el viejito que les mostré ahorita, el señor de los 90 años. Él escribió el libro que es la Biblia, es la Biblia. ¿Usted quiere saber de inversiones? Ahí está, esa es la Biblia. Todos los que nos metemos a campos de inversiones obligatoriamente tenemos que tener ese libro. Lo tengo por allá en, no sé si de pronto, si ahorita me dan un espaciosito, voy y lo traigo para mostrarles. Es una Biblia, es un libro gordotote, pero les digo, el que quiera saber de inversiones, compre ese libro que ese es. Ahí vas a ver todo. Autores, hay muchos, yo siempre recomiendo más que seguir personas, es seguir información financiera. Entonces, les recomiendo muchísimo, yo sigo muchísimo el diario de la República, a toda hora información financiera, a toda hora, el portafolio. Y a veces, pues yo escribo artículos financieros en la revista de dinero. Entonces, si quieren también, ahí pueden aprender un poquito, ¿no? Excelente, muy bien, Wilson. Continuemos porque tenemos muchas preguntas, pero con el pasar de los minutos voy a ir socializándola. Perfecto, y se nos va agotando el tiempo, pero penalmente, ok, bueno, muy bien. Analicemos algo, ahí está activos y pasivos, bueno, ya quedó clarito esto, ¿sí o no? ¿Cuándo realmente uno gana plata? Cuando compra, no cuando vende, sino cuando compra. Entonces, análisis, activos y pasivos, estos son cuentas de balance, estos son las cuentas de balance, y estas son las cuentas del PIG, de las pérdidas y ganancias. Entonces, el balance está compuesto por activos y pasivos y acá abajito estaría el patrimonio. La suma de los activos menos los pasivos me daría el patrimonio. La gente, ¿qué es lo que hace hoy en día? La gente está adquiriendo pasivos, pasivos, para gastar. O sea, está adquiriendo cosas que van a hacer que usted gaste más plata, como por ejemplo su carro. ¿Su carro es un activo o es un pasivo? Contablemente es un activo, financieramente es un pasivo. Es un activo contable porque hace parte de sus bienes. Es un pasivo porque lo único que le produce es gastos. Pero resulta que la gente se endeuda para tener pasivos que van a generar de que se les aumente el gasto. Y son cosas que uno dice, pero venga, ¿no es mejor que usted empiece a comprar activos en vez de comprar pasivos? O al menos metas en pasivos, como puede ser deuda, por ejemplo, endeudarse o apalancarse financieramente para poder tener activos y no tener gastos. Pero no, la gente quiere vivir, la gente quiere estar cómoda, la gente quiere pasarla bien, la gente quiere pasarla rico. En estos días una doctora me decía, Wilson, pero es que se los digo con todo respeto, el estatus del médico es alto y el ideal del médico es que tenga un excelente carro, que viva en un muy buen sector, que sus hijos estudien en los mejores colegios y sí, lógico, también es el ideal del financiero, yo no puedo llegar en cualquier carro a visitar a mi cliente, yo se lo decía, yo no puedo llegar en cualquier carro, mi cliente lo primero que va a ver es en qué ando yo y si yo ando en un carrito pues de media caña, perdónenme la expresión, y mi cliente anda uno por encima pues va a decir, y este que me va a ayudar a mí, entonces también yo lo vivo, pero yo tengo diversificado el portafolio, entonces no solo es gasto, además el gasto es apalancado con otro tipo de cosas, ¿qué les recomiendo yo? El que usted si va a tener pasivos, si usted se va a meter en apalancamientos y todo ese tipo de cosas, que sea para tener activos productivos, no activos improductivos, activos que le produzcan dinero, y con esos activos pues se le va a mejorar el ingreso y con ese ingreso mejorado pues usted puede financiar otros gastos, pero no endeudarse para gastar, que es lo que normalmente hace la gente, entonces la gente lo que hace es utilizar tarjetas de crédito para pagar una cena, una muy buena cena y la pone a dos o tres meses y adquiere una deuda para gastarse la plata, entonces uno dice pero eso no tiene sentido, entonces la gente está hoy en día como que funcionando al revés, está como compra un celular que de pronto ni siquiera factura con él, sino que simplemente lo tiene allí de vez en cuando porque tiene su consultorio donde la gente llama a su consultorio o tiene el celular de su secretaria pero usted tiene un celular carísimo cuando, con unos planes carísimos que lo único que le está generando son gastos, entonces empiece a cambiar también ese concepto para que usted diga venga, si yo quiero invertir, yo tengo que invertir es en activos que me den plata, yo no voy a empezar a gastarme todo el dinero, es más, endeudándome para gastar más dinero, como que no tiene sentido, el origen de las inversiones es esto, esto que les estoy mostrando en la pantalla, planes y proyectos, cuáles son sus planes y cuáles son sus proyectos de vida, esto es lo fundamental, este es el coco, este es el origen o el motor que le va a llevar a usted a invertir, sus planes y proyectos de vida, usted que quiere para su futuro, usted que piensa, por ejemplo, Colombia es un país que ofrece realmente puestos de trabajo que hacen que la gente se enriquezca, usted cree que eso es así, usted cree que la gente se vuelve rica trabajando en una empresa, que realmente la gente tiene buenos recursos trabajando en una empresa, le hago una pregunta, cuál es su ingreso actual, piénse, piénse en el número, el ingreso actual, el ingreso actual, cuánto usted está recibiendo mensualmente en su cuenta, en su cuenta de nómina o en su cuenta de ahorros, cuánto, piense en qué tipo de vida usted quisiera tener, piénse en el tipo de vida que usted quisiera tener, ese ingreso le da para tener ese tipo de vida que usted quisiera tener, probablemente no, entonces, si usted quiere tener un estilo de vida distinto o un tipo de vida diferente, pues entonces empiece a generar factores de inversión que le permitan estar mejor, aunque saben una cosa, les voy a decir algo muy honestamente, lo más honesto posible, mirándolos a los ojos, ojo pues, la gente realmente no quiere ser millonaria en su esencia, la gente quiere vivir tranquila, la gente quiere vivir en paz, la gente no quiere llenarse de tanta plata, eso es un tema de consumo, eso es un tema de una economía capitalista, cuando uno le dice a la gente, imagínese una vida, la vida que usted quisiera tener, cómo le gustaría vivir, la gente no piensa vivir en el gran edificio, la gente no piensa tener el superyate, la gente no piensa tener un avión privado, la gente hasta piensa en el campo, la gente dice, no, yo me imagino una finquita tranquila donde pueda caminar en el pasto, ni siquiera piensa en el Ferrari, sino caminando por el pasto, y viviendo tranquilo, mirando el cielo, mirando el sol, las nubes, o sea, la gente piensa en cosas completamente distintas, sino que este mundo nos ha llevado a que usted debe tener de todo y eso no es cierto, nosotros realmente nuestra esencia pensamos en vivir en el huerto del Edén, en que el león no se coma la oveja, el que tener árboles frutales y todo ese tipo de cosas, sino que este mundo nos ha llevado a que hay que desesperarse y hay que tener ya todo al mismo tiempo y eso no es así, pues planes y proyectos de vida, uno fundamental que les doy, piénsenlo, piénsenlo solamente, su tranquilidad financiera, una tranquilidad financiera que le permita resolver su vida futura, que le permita desde ya y no estar pensando en un sistema pensional, ni siquiera estar pensando en brechas pensionales ni nada de ese tipo de cosas, hay una premisa que nosotros tenemos en la firma, se llama Do It Yourself, hágalo usted mismo, no es que todo mundo lo haga por usted, hágalo usted mismo, Do It Yourself, aprenda a hacerlo de tal forma de que, no le estoy diciendo salga a invertir y todo ese tipo de cosas ya mismo, pero sí empiece a documentarse, empiece a recibir información y empiece a mirar qué puede hacer y qué no puede hacer, les voy a dar ahorita claves fundamentales para esto, fundamental entonces, planes y proyectos, piénsense en qué proyectos de vida usted tiene y el fundamental de todos no es tener el carro ni tener la casa, es asegurar su vida futura, ese es un súper plan que usted pueda terminar sus años tranquilo, tranquila, sin estar dependiendo de una pensión, a ver si el gobierno de turno va a ser bueno o va a ser malo, a ver si van a agravar las pensiones, a ver si, no, no, que usted tenga una capacidad de recursos con las que usted pueda vivir tranquilamente, ese es un objetivo que les doy, ¿por qué? porque este es un mundo de incertidumbre, este es un país de incertidumbre donde aquí uno no sabe qué va a pasar, además aquí uno realmente, se los digo de verdad, uno no sabe ni quién es el bueno ni quién es el malo, uno no sabe, uno no sabe si el bueno es bueno realmente o si el malo es malo realmente, uno no sabe, esto es una incertidumbre tenaz, entonces, si el gobierno cambia, entonces las políticas cambian, si, si, yo qué sé, si en Estados Unidos pasa alguna cosa, pues aquí también nos va a afectar lógicamente, van a ser tres tipos de reformas en este país, seguramente en este año o antes de que se acabe el gobierno Duque, que será una reforma pensional, una reforma laboral y la otra reforma es la, se me escapó la otra, reforma pensional, reforma laboral y reforma tributaria, la más importante y la reforma tributaria, entonces, eso genera un mar de incertidumbres, por eso uno tiene que aprender también a saber qué hace con el dinero y protegerlo de este tipo de cosas y uno decir, yo cómo protejo de que tantas cosas que sucedan aquí internamente no me afecten tanto, entonces, hay que aprender y hay que tomar buenas decisiones para que esto no suceda y uno estar, pues ahí como, como a la deriva. Lo segundo es, es fundamental, genere una diversificación, empieza a generar diferentes fuentes de ingreso, diversifique sus fuentes de ingresos, es lo fundamental, no se quede con una sola fuente de ingresos, mire lo sensible que es el tema del ingreso en Colombia, a veces el ingreso en Colombia, se los digo así tan sencillo doctores, depende hasta del estado de ánimo del jefe, es tan tenaz que depende del estado de ánimo del jefe, si el jefe está de buen genio, pues las cosas van bien, pero si el jefe está de mal genio, ni te arrimes a la oficina de él, porque probablemente hasta ahí trabajaste, entonces, yo siempre le digo, mire, llévele de vez en cuando un cafecito al jefe, jefe, venga, de vez en cuando algunas cositas para que usted gane punticos, porque esto es tan sensible, tan, tan, tan tenaz, que esto depende de muchísimas variables, entonces, diversifique sus fuentes de ingreso, no se quede con una sola, por favor, piense en otro tipo de cosas, entonces, usted puede tener ocho tipos de fuentes de ingreso, como les digo, esto está allí y ustedes lo van a recibir, así que no se preocupen por copiarlo, una es salario, por supuesto, yo tengo un salario, tengo también una participación en dividendos, uno puede tener utilidades, tengo ganancias de capital, entonces uno puede tener ganancias de capital, puede tener unas regalías, pienso tener regalías, porque me voy a meter con el tema del libro, entonces tendré regalías, seguramente, porque quiero tener más fuentes de ingreso, por supuesto, rentas, el poder tener operaciones de renta, tengo por allí un tema de una renta que me genera unos intereses, dependiendo de algunas cosas y unas comisiones, entonces uno puede tener diferentes fuentes de ingreso que le permitan tener una mejor oportunidad de asegurar su vida, miren que yo no le estoy diciendo de tener una buena casa, de tener un buen carro, de poder viajar con pasaporte todo el tiempo, no, 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 yo le estoy diciendo asegurar su vida, no vivir bien hoy y que sea una incertidumbre en el futuro, sino utilizar el hoy para que ese hoy le genere una gran oportunidad para el futuro, hay generaciones que se tienen que dar la pela, a ver, yo cómo les explico esto para que no vaya a sonar feo, conozco familias, conozco familias que su bisabuelo fue pobre, su abuelo fue pobre, papá pobre, esa persona pobre, sus hijos pobres y de ahí para allá generacionalmente, pero conozco también personas que bisabuelo rico, abuelo rico, papá rico, esa persona rica y de ahí para allá, si una persona quiere cambiar ese tema financiero y hacer un corte generacional, pues hay que darse una pelita y la pelita es que uno aprovecha sus momentos de grandes rendimientos financieros y los volca no solamente a favor de uno, sino a favor también de los que vienen, las personas de mucho dinero en Colombia, les voy a decir porque tengo muchos clientes así en el país, algunos de mucho dinero, otros de muchísimo, pero que igual les ayudamos, a unos a los que tienen deuda, por supuesto, a que salgan de todo eso, esas personas no piensan en ellos solamente, ellos piensan en las generaciones, hay unas familias que nos dicen así de sencillo, nos dicen, Wilson, este es nuestro patrimonio y queremos que este patrimonio desarrolle una estrategia para conservarlo tres generaciones más, que este patrimonio se quede tres generaciones más, se conserve tres generaciones más, ni siquiera están pensando en ellos, están pensando es en el futuro, futuro de largo plazo, entonces miren como la gente que tiene plata tiene un concepto completamente distinto, completamente distinto de lo que es el dinero, entonces muy bien, diversifique lógicamente sus fuentes de ingreso y piense cómo será el mundo ahorita post-COVID-19, qué vamos a necesitar, cómo serán nuestros patrones de gasto fundamentalmente, qué vamos a gastar, qué se va a gastar la plata ahorita, apenas ahora nuevamente mercado, usted va a seguir con la misma rutina de antes, con la misma velocidad de antes, el domingo que se respete no se cocina en casa, hay que estrenar ropa todos los meses, hay que tener los zapatos de más alto valor, hay que tener cartera de cuero obligatoriamente y ojalá fuera Michael Karts, original obviamente, yo qué sé, dije, yo qué sé, oro por toda parte, mi auto no se quede de tal categoría, entonces, revise si esos patrones de gasto suyo van a seguir igual y ojalá no sea así, ojalá todo esto genere una culturización como lo está haciendo Comedal en este momento, qué vamos a consumir, qué es lo que más se va a consumir y efectivamente lo que más vamos a consumir nosotros hoy en día son productos para la salud, un gran negocio que se avecina y que va a ser fundamental es el negocio de la salud, el negocio de la salud se va a pegar una disparada tremenda con todos estos temas post COVID, otro gran negocio es todo lo que tiene que ver con con la salud física, con la alimentación, todo lo que es comida sana y todo ese tipo de cosas va a ser el boom dentro de muy poco tiempo, cómo cambia la mentalidad de las personas, la gente va a seguir como les digo yendo a los mismos sitios, a cine y todo ese tipo de cosas o la gente definitivamente va a cambiar de rutinas, cómo será el turismo, la gente va a seguir viajando y gastándose cantidades de millones de pesos, no lo sé, en estos días una persona que asesoraba me decía un muchacho joven me decía que estaba ahorrando para irse y que ojalá se pudiera para el mundial allá en Arabia Saudita, por allá pues en el Medio Oriente y que eso le costaba 60 millones de pesos, la persona ni siquiera tiene carro, tiene una moto pero está pensando en irse por allá al mundial y yo le decía hola y no te preocupa tu futuro y tus cosas y todo, me decía no, así como estoy, estoy bien, no me preocupo por más, anywhere, o sea, ahí no hay que meterse, si la persona considera que así como está, está bien, como dicen los gringos it's just business, es su problema, es su asunto, es su tema, uno va a, nosotros nos enfocamos más en gente que quiera pensarse cosas completamente distintas y quiera principalmente asegurar temas y pensarse en que su vida no puede ser tan agitada y todo ese tipo de cosas, cómo se va a trabajar definitivamente este medio en el que estamos ahorita va a dispararse muchísimo el trabajar de forma virtual, yo creo que el COVID es lo principal o el empujonazo para el teletrabajo el trabajar desde casa el tener la oficina en casa y todo ese tipo de cosas el COVID nos enseñó a que ya no son grandes edificios y estructuras había un negocio pero espectacular que venía sucediendo antes de todo esto de la pandemia y era el tema el tema de las opciones TIF que eran comprar en fondos inmobiliarios pero en proyectos de arrendamiento de oficinas entonces se construían edificios en todo el país principalmente en las grandes capitales en puntos muy estratégicos pero era para arrendar oficinas entonces esto tenía unos niveles de rentabilidad altísimos yo llegué a participar de ese tipo de negocios porque era buenísimo y resulta que hoy en día ¿dónde van a quedar todos esos edificios? ¿y dónde van a quedar todas las oficinas y la gente va a trabajar muchísimo desde casa? entonces miren cómo una cosa cambia de la noche a la mañana ¿qué tipo de industria se van a poner de moda? entonces está muy de moda se los doy que en 21 días usted va a tener un CISPAC en el estómago imagínese un CISPAC en el alias entonces quienes se animen yo les voy a dar el dato de la muchacha yo ya estoy formando mi CISPAC así que en algún momento les podremos de qué se trata de qué se trata porque voy a asumir el reto por supuesto no te burles por favor Anderson tenemos una segunda pregunta ¿cierto o sí? una segunda tanda de preguntas porque estamos vulgarmente hablando bombardeados por nuestros asociados wow un montón de de preguntas ¿sí? entonces están muy inquietos tienen muchas muchas inquietudes y vamos con esas vamos con preguntas rápidas y respuestas rápidas ¿listo? entonces ¿qué opina de la burbuja inmobiliaria el bitcoin y la deuda externa del 134% del PIB y el futuro económico del país? pero wow bueno muy bien ¿qué pienso? el doctor Diego le envía esa pregunta pero doctor usted me está tirando es una bomba aquí una bomba pero pero atómica doctor el bitcoin doctor el bitcoin llegó para quedarse doctor el bitcoin arrancó en el año 2009 a medio dólar y hoy en día está cerca de 50 mil dólares llegó para quedarse yo no tengo bitcoin doctor pero lo voy a tener por supuesto porque estoy seguro que mi hijo va a transar en bitcoin yo tengo un hijo de 11 años y estoy seguro que él va a utilizar esa moneda estoy absolutamente convencido así como estoy convencido de que habrán transacciones completamente distintas en el futuro así que es 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 fundamental que que hoy en día aprendamos a manejar esto esto llegó para quedarse definitivamente y lo mejor es que no es regulado y escúcheme lo que le estoy diciendo lo mejor frente a esta moneda no no le estoy hablando específicamente de la moneda porque no está amarrado a nada porque no está amarrado a nada si está amarrado a la especulación como todas las inversiones es especulación pero pero mire hoy en día lo que hizo en los mooks el dueño Tesla y que está haciendo viajes espaciales acaba de meterle millones y millones de dólares en Bitcoin lo cual disparó el precio en el 20% mira lo que acaba de hacer Mastercard que acaba doctor Diego de empiezan a aceptar la noticia es que empieza a aceptar transacciones con pagos de Bitcoin elevó las acciones el valor en un 7 8% y así va a suceder mucho más entonces yo sí les digo miren es una buena oportunidad es una buena opción lo que se tiene previsto es que para fin de año es muy probable que terminen 70 mil dólares es muy probable así que todavía se puede comprar por supuesto no compre todo compre un pedacito un pedacito pequeñito pequeñito pero mire cómo le puede rentar seguramente este tipo de cosas y burbuja inmobiliaria en este momento en Colombia no hay burbuja inmobiliaria doctor en este momento no hay que la puede haber de pronto sí pero la burbuja en este momento o lo que se supone que es una burbuja está protegida con una política de estado y el estado en este momento está generando protección al precio del metro cuadrado recuerde que lo que busca el doctor Diego el gobierno a la hora de colocar estos beneficios para tasa es proteger el precio de venta del metro cuadrado no es otra cosa es protegerlo entonces será difícil de que de que caiga porque el gobierno seguirá empujando y seguirá empujando ¿sabe por qué doctor? porque esta es la principal fuente del movimiento económico del país y es la principal fuente de ingresos en este momento en el país el sector de la construcción así que que se caiga en este momento yo no creo yo no creo que vaya a suceder lo que sucedió en el 2008 con el tema de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos es más doctor Diego le recomiendo de pronto usted ya se la vio pero si no se la recomiendo hay una película espectacular y ahí te tiro el dato también Anderson hay varias yo pues con mis alumnos les he dado por ahí tres películas bien interesantes ahí hay una que a mí me encanta me encanta es más me la tomé con me la vi con una cervecita al lado porque me gusta mucho se llama La Gran Apuesta La Gran Apuesta me encanta porque es apostar en contra del sistema lo que hizo hace poquito hace poquito GameStop hace poquitico lo que sucedió con GameStop y Wall Street exactamente jugaron en contra del sistema y acabaron pues con un poco de fortunas entonces para esto hay que saber doctor pero ya pensándose en este tema ah bueno la deuda externa obviamente el gobierno piensa generar un tema doctor de venta de activos del Estado eso es inevitable y la reforma tributaria entonces el Estado no se va a quebrar no se va a quebrar seguramente van a sacar muchísimas estrategias así que todavía hay opciones de inversión en el país doctor por supuesto otra pregunta muy bien sí para el doctor Diego la otra es como un tipo documental se llama Inside Job otra película Inside Job de Burbuja Inmobiliaria y otra demasiado grandes para quebrarse excelente bueno excelente dos adicionales para Burbuja Inmobiliaria excelente bueno qué tan alto es el riesgo de evaluación del peso que nos recomiendas pero es altísimo el riesgo es altísimo recuerden algo para sentar el concepto cuando dicen que el dólar sube o el dólar baja no es que el dólar suba ni baja el dólar siempre será el dólar lo que pasa es que el precio nuestra moneda se fortalece es decir baja el dólar o se debilita sube el dólar entonces qué va a pasar lógicamente va a haber un proceso de inflación un poquito más alto este año en Colombia el año pasado fue el 1.6% debido a temas de pandemia pero se espera que este año esté alrededor del 4 o 5% yo creo la verdad que va a subir un poquito más la verdad entonces hay que protegerse lógicamente en materia de adquirir productos financieros que me permitan blindarme de este tema de la inflación es lo urgente lo primero que hay que hacer adquirir productos que me blinden ese tema de inflación perfecto recomendaciones para invertir si en estos momentos tú les podrías ayudar a los asociados de forma ya pues específica y personal para las asesorías en compra de bitcoin pues hay unos vehículos lógicamente para compras de bitcoin por supuesto hay unos hay unos brokers con los que se pueden comprar este tipo de criptomonedas claro que sí yo les voy a dar unas sugerencias más adelantico para que ustedes lo tengan allí pero tú les das discúlpame wilson una asesoría a nuestros asociados sí claro en este aspecto listo entonces yo les voy a colocar en el chat de nuestro encuentro los datos de wilson el correo electrónico el número de celular para que pues entonces se comuniquen contigo por supuesto muy bien y otra última que está rapidita la compra de una casa es activo o pasivo si se compra con crédito de vivienda depende de qué va a hacer con ella doctor doctora si usted va a vivir allí es un pasivo si usted va a ponerla para una renta es un activo productivo entonces depende de usted qué hace con ella lo mejor cuando uno va a tener un tema de renta no es para alquiler no es comprar apartamento es comprar casa es como mi principal recomendación no compre apartamento para renta un apartamento normalmente en renta le da el punto 5% del valor de la inversión si usted tiene un apartamento de 200 millones lo podrá rentar máximo en el mes en un millón de pesos el punto 5 quítele todos los gastos y esa renta se le baja seguramente al 3% al 3.2% o sea que no termina realmente haciendo nada prefiero que abra un CDT entonces esas son como las las cosas que uno tiene que analizar hay más preguntas no hay muchas pero sigamos va a tocar una sesión únicamente de preguntas yo lo estoy pensando únicamente de preguntas llegar a arrancar 6 de la tarde pregunten no decir nada y no pregunten de una vez porque te imaginas eso es cierto ok muy bien el tercer punto es desarrollo mentalidad de inversionista definitivamente primero era primero no se gaste todo todo lo que usted le gana deje un poquitico para lógicamente para invertir la segunda es tenga varias fuentes de ingreso diversifique sus fuentes de ingreso y tercero esta desarrolle una mentalidad de inversionista piensen que el dinero que usted está recibiendo hoy en día lo puede colocar a rentar y le puede generar una mejor oportunidad para el futuro es que vuelvo y le digo uno no renta para el presente uno no invierte para el presente uno invierte para el futuro que es cuando está la incertidumbre hoy en día usted está trabajando pero no sabemos mañana qué va a pasar no sabemos mañana qué va a pasar estamos en un en un país que ofrece un nivel de incertidumbre altísima fundamental yo ya les había hablado de esto en alguna ocasión conozca la magia del interés compuesto al ver Einstein decía que una de las grandes fuerzas de este mundo era la gran fuerza del interés compuesto mire mira las líneas si uno tiene una tasa de interés en interés compuesto del 4% pues el dinero le va a crecer en 5 10 20 30 años un poquito si lo tiene al 5 le va a crecer mucho más que la línea naranja si lo tiene al 8 le va a crecer muchísimo más y si lo pone al 10 eso ya va a ser en finanzas no en matemáticas no es en finanzas una proyección no aritmética sino geométrica cuando uno tiene una proyección geométrica no es con líneas sino que es con curvas de crecimiento eso se le llama una proyección geométrica el interés compuesto que es es cuando usted recibe un dinero usted pone un dinero a invertir se gana unos valores y ese valor más el capital usted lo reinvierte nuevamente después recibe y ese valor más el capital vuelve lo reinvierte que es interés simple interés simple es cuando usted coge el dinero se los pongo facilito digerido cuando usted coge el dinero lo invierte recibe el capital y el poquito se queda con el poquito usted lo gasta y vuelve y mete el mismo capital le pagan coge el dinero de la rentabilidad se lo gasta y sigue con el mismo capital a eso se le llama simple pero compuesto es cuando usted pone su interés también a que genere más intereses a eso se le llama se le llama el poder del interés compuesto mire por ejemplo esto un escenario de estrategia de ingreso un escenario de estrategia de ingreso hablo tanto que me reseca la garganta de inmediato hola bueno estamos bien bien concentrados si por supuesto ahí va miren como les dije voy a ponerle gesto digerible lo más que se pueda suponga que usted tiene una capacidad de ahorro de 3 millones de pesos de pronto estoy siendo muy optimista pero 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 algunas personas pueden hacerlo usted tiene 3 a 2 3 millones de pesos en capacidad de ahorro es decir eso por 12 son 36 millones de pesos si usted lo pone a una tasa de interés del 10 le cobrará si usted pone a que otro le maneje la plata a que a que a que usted le manejen la plata y todo ese tipo de cosas pues le van a cobrar unas tasas de interés si usted mismo va a manejar el dinero pues de todos modos usted paga una comisión pero más pequeñita entonces los famosos FITs son esas comisiones entonces si usted va a manejar el dinero le van a cobrar un poquitico nada más normalmente en el mercado está el punto 25 entonces si usted se va y deja la plata por ejemplo en el colchón eso no le va a ganar nada usted multiplica ese dinero esos 36 millones por 20 años y eso le da 720 millones de pesos entonces eso no le va a rentar nada pero si usted lo pone a una tasa del 10 y que le cobren unos FITs del punto 25 usted va a tener al cabo de los 20 años 2 mil millones de pesos 2 mil 205 millones de pesos si usted tiene una disciplina desde que arranca a trabajar mire que ahí está su pensión usted necesita un sistema pensional ahí tiene si usted por ejemplo lo que hace es que se lo pone a que el banco le maneje la plata y el banco le mueve el dinero a usted en algún tipo de cuentas y le ofrece estoy siendo muy presuntuoso es decir estoy tirando muy largo al 8% los FITs que le cobran a usted es del 2% luego usted va a tener al cabo de 20 años mil 386 millones de pesos luego es mejor que usted lo haga a que lo haga a través de un intermediario a que sea otro el que lo haga sino a que usted directamente lo haga mire la diferencia 819 millones de pesos por manejarlo usted mismo y no esperar a que otro sea el que le maneje a usted sus inversiones vuelvo y les digo esto necesita algún acompañamiento porque usted no es experto pero si lo puede hacer usted directamente y ahora le digo cómo usted lo puede hacer o cómo usted aprovecha plataformas para poder hacerlo mire por ejemplo lo que ha venido sucediendo tasas bajas hoy en día las tasas están en sus récords históricos por ejemplo en Estados Unidos cuando hay tasas bajas por ejemplo la deuda pública no sirve yo he recomendado deuda pública durante muchos años metas en deuda pública metas en deuda pública porque es muy rentable y es muy seguro lo recomendé por muchísimos años pero en este momento no es recomendable deuda pública mire lo que dice el Banco de la República aquí en Colombia datos de la República el año pasado determinó unas tasas de interés a mínimos históricos a mínimos históricos entonces allí cuando uno dice no yo no voy a invertir en deuda pública porque no es o sea no me va a dar lo suficiente porque la tasa de interés del Banco de la República va a estar muy regulada y no me van a pagar una buena a una buena tasa de interés entonces deuda pública en este momento no es la opción que algunos dicen los famosos test no sé si ustedes los conocen los famosos títulos de tesorería entonces en este momento no es recomendable tener test si usted por ejemplo tiene un tema de pensiones voluntarias porque esto lo ofrecen mucho en pensiones voluntarias estos muchachos de pensiones voluntarias a veces van a las opciones seguras simplemente para no pensar tanto y para no beneficiarlo de pronto tanto además porque lo que hacen es pimponearle a usted sus inversiones para cobrarle más fees es decir más comisiones no deje que otro le maneje la plata recuerde manéjela usted aprenda a manejarla usted entonces los fondos de pensiones normalmente para tener la plata segura le venden a eso le llaman inversiones Colombia o le llaman deuda pública entonces le meten en la platica de inversiones Colombia en deuda pública y en este momento no le va a ganar nada entonces lo primero si usted tiene en este momento plata en pensiones voluntarias llame a su asesor y dígale venga usted en qué portafolio me tiene y si me tiene en deuda pública sáqueme la plata de allí porque eso no va a rentar y no va a rentar por un tiempo le quiero decir no va a rentar por un tiempo entonces no pierda plata por favor no pierda plata muy bien seguimos ah bueno el gap peligroso la distancia peligrosa entre el sector financiero y el sector real de la economía el sector financiero viene creciendo a unas tasas altísimas los bancos vienen creciendo más con los apoyos que da el gobierno nacional ustedes saben que fueron más de 500 mil millones de pesos que le entregó el gobierno nacional en plena pandemia a los bancos simplemente por el encaje bancario no sé si ustedes están enterados de eso pero es una cosa que no tiene sentido eso no tiene sentido pues que en plena pandemia los bancos estén tapados de plata se taparon de plata en las utilidades que tuvieron el año pasado increíble en plena pandemia que uno dice esto es pecado definitivamente eso esos tipos que que meten a la gente así en ese tipo de problemas se los lleva el diablo eso ni siquiera van para el cielo esa gente va para el infierno como es posible que la metan en tantas cosas pero como la gente no sabe la gente no sabe entonces terminan metiéndolos en unos temas complicadísimos y el sector financiero va para arriba y el sector real va para abajo o sea unas cosas pues que no tienen no es un contrasentido el vaso medio lleno y medio vacío o sea hoy en día en medio de esta pandemia la gente ve muy buenas oportunidades y otros ven únicamente problemas entonces por ejemplo aquí el vaso medio vacío desempleo en Colombia subió al 20.2% o sea una cosa tenaz una cosa brutal lo que yo les decía el ver el nivel de desempleo crear empleo en Colombia no es fácil no es fácil crear empleo porque este no es un país atractivo para invertir sino para cierto tipo de compañías para otros no tiene sentido entonces crear aquí mire por ejemplo México México tuvo una caída historia histórica en el segundo semestre del año pasado también la economía de Estados Unidos sufre un golpe también histórico es decir todo el mundo se azotó el año pasado bueno eso uno dice en inversiones cuando pierde todo el mundo se azotó el año pasado por este tema de las economías entonces la de Estados Unidos cayó el 32.9% Estados Unidos no se va a recuperar fácilmente de esto les quiero decir el vaso medio lleno Nasdaq miren esto un crecimiento del 29.5% que es el Nasdaq es el seguimiento o el indicador que sigue las 100 empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos que es donde están las grandes compañías ustedes saben que este señor que es ahorita el nuevo presidente de Estados Unidos es de esta ciudad donde Estados Unidos tiene su paraíso fiscal ahí se los dejo de tareita para que sepan cuál es Estados Unidos tiene su propio paraíso fiscal donde en una misma casita en una casita casita está Facebook está Google esas grandes oficinas de Google no es donde está ubicado realmente Google esas son las oficinas que ellos tienen comerciales pero no son las oficinas donde opera legalmente Google entonces ha crecido el 29% o sea una cosa impresionante este tipo de comportamientos mire nada más Apple Apple creció un 379% usted está queriendo comprar celulares usted quiere celulares iPhone pero es que mire las acciones por Dios porque más bien vendas de celular yo no sé y cómprese una accioncita de Apple mire esto como va y va para arriba y esa acción seguirá creciendo por el plan de expansión que tiene la compañía y el plan de generación de nuevos productos que tiene la compañía entonces yo le digo mire pero entonces y usted comprando cositas aquí en Colombia o sea pensémonos en este tipo de cosas que esto si va a generar muchísima renta mire Tesla este es el señor Elon Musk hizo que el crecimiento de Tesla fuera del 408% en el 2020 o sea son una locura mientras hay gente que está perdiendo plata hay gente que está ganando muchísimo dinero esto es ver el vaso definitivamente medio lleno mire Bitcoin estoy no actualicé el crecimiento del 48.5% ustedes si saben que Bitcoin desde que desde que desde que salió que arrancó a medio dólar y ya está en cerca de 50 mil dólares esto sucedió simplemente en 11 años 12 años o sea es increíble es increíble que invirtió con esto a largo plazo se tapó de plata definitivamente se tapó de plata y y hace en el 2016 en 2016 acá se ha valorizado más del 7000% es que es una cosa impresionante impresionante así que esto es ver definitivamente el vaso el vaso medio lleno pero mira mire esto este es el nuestro país estimados asociados en Colombia el 1.05 no el 1.5 el 1.05 de la población colombiana invierte en acciones increíble o sea la gente no le crea esto o le tiene miedo o no sé y como le digo usted puede arrancar a invertir desde 200 mil pesos desde 200 ya le voy a dar las páginas en las que ustedes pueden consultar si ustedes quieren tener asesoría experta los puede contactar por supuesto pero si usted lo quiere hacer directamente hágalo sin problema yo le voy a dar las páginas para que usted lo evalúe al menos al menos lo consulte el 1.05 por ciento de la población colombiana invierte ¿cuántos colombianos somos? aproximadamente 50 mil en este momento están naciendo más colombianos 50 millones perdón es que 50 mil gracias Anderson gracias 50 millones en este momento están naciendo más niños por supuesto ustedes saben que eso es una fábrica de producción de niños colombianos y el 1% apenas de la población colombiana invierte el 1% o sea es una cosa que uno dice pero por Dios ¿por qué? ¿qué falta de cultura de inversión tenemos? o sea aquí nadie nos dice esto Warren Busser tuvo su primera acción su primera acción comprada a los 7 años su primera acción a los 7 años es una cosa impresionante mi hijo de 11 años ya tiene portafolios de inversión porque por supuesto yo le tengo que enseñar a que haga ese tipo de cosas y a que él mismo la rastree y que él mismo sepa cómo cómo se da cuenta de cuánta no cuántos pesos se ganó sino qué tasa de interés se ganó ahorita se los voy a mostrar para que ustedes también lo puedan hacer por supuesto vaso medio lleno mire el tema de metales que yo les he recomendado mire el oro el oro seguirá creciendo seguirá creciendo eso no se va a estancar eso va a seguir creciendo porque las reservas de todos los países del mundo hoy en día están expresadas en oro seguirá creciendo entonces es un buen negocio también el tema de los metales por supuesto el real estate la propiedad raíz mire 200 mil subsidios para compra de vivienda nueva o sea que esto significa una gran oportunidad que hay para poder meterse para poder hacer negocios yo le confío este negocio pero se lo recomiendo pero sepa lo hacer porque esto no es esto no es simplemente comprar y vender porque entonces si usted no se blinda tributariamente el Estado se lo come el gobierno se le lleva la platica entonces usted tiene que aprender a hacer este tipo de negocios si tiene que utilizar beneficios tributarios y ese tipo de cosas pero para meterse en el negocio yo le recomiendo metas en ese tipo de negocios también que son muy productivos el tema el tema de los inmobiliarios qué pena estaban sacándome ahí un un registro qué pena Anderson no pues no hay problema maravilloso excelente sacando un registro allí qué pena no todo hace parte de ese proceso para seguir fortaleciendo no hay problema qué pena y qué más que tenemos 119 participantes que dan fe de ello muchas gracias mira que me pongo que siempre que digo bobadas me pongo otra vez colorado qué vaina no soporto ni mis propias cosas imagínate entonces bueno muy bien tipos de metas financieras yo les recomiendo mire por encima de cualquier cosa póngase metas financieras por encima de cualquier cosa mire piense en un futuro todos a todos nos puede ir bien pero nos irá bien en la medida en que usted tenga un plan que usted tenga un proyecto que usted confíe en que usted puede hacerlo usted mismo usted misma y le irá bien simplemente aprenda a mover algunos botones normales eso se le llama el juego del dinero aprenda cómo funciona el juego del dinero entonces metas financieras metas de ingreso usted cuánto se quiere ganar cuánto es su meta de ingreso metas de ahorro cuánto quieres ahorrar cuánto te quieres gastar cuánto quieres invertir meta de educación yo te digo mire el no estudiar estos temas financieros es un grave error así de simple un grave error así de simple mire yo prefiero no aprender a cocinar que es otro gravísimo error prefiero aprender a cocinar pero sí saber de todo esto definitivamente definitivamente metas de retiro mire para mí esto es lo fundamental para mí esto es lo fundamental meta de retiro sino que la gente cuando arranca a trabajar ve los años muy largos lo que yo les decía tenía 14 años me presentaba alguien de 30 yo decía me falta muchísimo para llegar allá mire ya pasé hace rato ya pasé y seguramente si yo hubiese ahorrado un dinero desde el principio yo tendría seguramente una situación completamente distinta ahorita no es que me esté yendo mal pero estaría muchísimo mejor entonces póngase metas de retiro elabore su retiro ya mismo no lo deje en manos de nadie no lo deje en manos del gobierno ni de su fondo de pensión privado ni de su brecha pensional elaborelo usted mismo elaborelo construya su propio plan de retiro y sus metas de sueños cuánto valen sus sueños cuánto valen las cosas que usted tiene pensadas para usted mismo si los sueños a usted le presionan bastante usted se moverá a actuar si no le presionan mucho no lo hará definitivamente este es mi plan el mío mi plan mi plan es mi plan no es el suyo pero si lo puede hacer con base en este usted lo puede aprovechar dice así meta financiera familia valencia dice queremos alcanzar para el 2030 mire que estoy hablando de 2030 una total sostenibilidad económica donde el consumo rutinario el consumo rutinario son consumos exagerados no consumo rutinario y la inflación no serán de preocupación eso sí no me va a preocupar y eso es lo que quiero elaborar que no me preocupe ese tipo de cosas no sean de preocupación para ello tendremos un patrimonio de entonces está la meta de patrimonio que quiero conseguir ¿por qué digo patrimonio asociados? porque resulta que la gente que tiene plata no la tiene en el banco la gente que tiene plata la tiene en propiedades en títulos en acciones en documentos y no en el banco usted dice esta persona tiene miles de millones de pesos y tiene miles de millones en el banco eso no es cierto la gente no tiene la plata en los bancos la gente tiene la plata produciendo plata entonces nosotros vamos a tener un patrimonio recuerden que el patrimonio está en todo este tipo de cosas vamos a tener un patrimonio de ahí sí quité el numerito porque no va a aparecer lógicamente a una tasa mínima y la vamos a poner vamos a poner a producir el dinero teniendo una tasa mínima del 8% efectivo anual como mínimo no acepto más no acepto menos perdón mínimo del 8% que nos permita vivir con unos rendimientos mensuales de tanta plata ¿qué valor dice ahí en esa X que aparecería aquí? esos son mis gastos fijos mensuales porque eso es lo que se llama sostenibilidad económica se los expliqué en reuniones anteriores sostenibilidad económica es decir que no vamos a depender de nada sino de nosotros mismos y del empuje que vamos a hacer en nuestro patrimonio entonces dice así esto es un plan completo acción estrategia responsables media métrica y el seguimiento cada cuánto se va a hacer el seguimiento entonces aquí está ahorrarnos el 20% del salario mensual ¿cuál va a ser la estrategia? el ahorro los responsables pues mi esposo y yo Wilson Daniela métrica ese es el valor seguimiento ese es el trimestral ahorrar el 20% del bono semestral a mí me dan un bonito en la empresa entonces voy a ahorrarme el 50% de ese bonito y ese bonito me lo entregan trimestralmente soy broker también para todos esos temas financieros entonces voy con ese tema del ingreso voy también a tener a mejorar mis ingresos y va a ser ese un seguimiento mensual mi esposa tiene un tema de publicidad entonces va a ser publicidad adicional entonces va a tener ese tipo de cosas un proyecto inmobiliario el ingreso el proyecto inmobiliario será uno al año anual nos vamos a meter en un proyecto anual definitivamente el libro el tema del libro mi estrategia es que incrementa mi portafolio quiero que la gente aprenda pero también quiero ganar dinero con mi libro clarísimo rebalancear mi portafolio que son los portafolios de inversión los porcentajes de distribución eso se va a hacer trimestral y analizar oportunidades de inversión cuál se va a hacer trimestralmente entonces si a ustedes les sirve esta estrategia ahí se la regalo es una estrategia personal pero la pueden trasladar para ustedes mismos hagamos la segunda pregunta Anderson por favor que tenemos en los formularios listo claro claro que sí entonces vamos con la segunda pregunta para nuestros asociados y dice puedo aperturar una cuenta de inversiones en una plataforma en Estados Unidos sin tener visa entonces vamos a iniciar la votación escuchen bien la pregunta leanla bien sí ajá puedo aperturar una cuenta de inversiones en una plataforma en Estados Unidos sin tener visa si no le pido ayuda a un familiar voten por favor voten rapidito rapidito rápido que nos vamos perfecto se están votando sí sí claro llevamos 80 respuestas pero que es eso por Dios impresionante qué bien doctores muchas gracias por participar qué bueno voy a cerrar vamos a cerrar las votaciones quedamos exactamente en 80 y nos dice que con 77 asociados el 95% dice que sí que sí se puede aperturar una cuenta de inversiones en una plataforma en Estados Unidos sin tener visa obvio claro claro que se puede por supuesto o sea no hay ninguna restricción no es que yo necesite visa para aperturar una cuenta de inversión en Estados Unidos no la necesito yo no necesito estar visado por supuesto yo lo puedo hacer yo la puedo aperturar sin necesidad de visa por supuesto entonces y con cuánto puedo arrancar ya les dije hay algunas opciones que se arrancan desde 200 mil pesos hay otras que arrancan desde 5 millones de pesos otras que arrancan desde 10 millones de pesos o sea todo depende del portafolio en el que usted se va a meter excelente excelente pregunta va otra Anderson la otra que es lo que me dice la otra pregunta para que la hagamos rápidamente perfecto vamos con la tercera pregunta nos dice el dinero que gano producto de las inversiones se conoce como entonces vamos a iniciar esas esas votaciones votemos rápido sí a ganancia b utilidad c rentabilidad d un mayor ingreso para mí entonces tenemos el dinero que gano producto de las inversiones se conoce como ganancia utilidad rentabilidad o un mayor ingreso para mí por favor llevamos 25 segundos y 73 asociados wow vamos nuestros asociados muy 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 ágiles muy veloz marquen la que es marquen la que es y no me voy eso sí marquen la que es finalizamos o si no finalizamos a esta hora sí sí cómo van a marcar la que no es me voy mejor dicho listo a 50 en 50 segundos que pues ya cerramos nuestras votaciones tenemos c rentabilidad con un 85% excelente claro que sí es rentabilidad el producto de las inversiones lo que a mí me genera se llama rentabilidad por supuesto no es ganancia no es utilidad la ganancia se refiere a la cantidad de dinero que yo tengo la cantidad pero yo no voy por cantidad yo voy por porcentajes por rentabilidad y utilidad no la utilidad es una diferencia simplemente entonces es absolutamente rentabilidad esa era la respuesta muchísimas gracias tenemos dos preguntas para terminar cierto si tenemos dos preguntas más ok pero todavía no la vamos a tirar todavía muy bien sigo entonces qué debo considerar a la hora de invertir qué debo considerar a la hora de invertir qué debo de saber cuál debe ser una habilidad que yo debo desarrollar a la hora de invertir una habilidad financiera que yo debo conocer a la hora de invertir es lo que se conoce como el valor del dinero en el tiempo si yo quiero saber de inversiones tengo que saber de matemáticas financieras obligatoriamente o ingeniería económica y a eso se le llama el valor del dinero en el tiempo tengo que saber si yo no sé de este tipo de cosas pues yo entonces no tengo ni idea de cómo tomo decisiones entonces voy a darles un par de ejemplitos sencillitos de cómo funciona esto del valor del dinero en el tiempo para que lo tengan clarito entonces aquí está aquí está eso valor del dinero en el tiempo entonces C es mi monto actual S es mi monto final y yo lo que digo es miren si yo por ejemplo estoy aquí y quiero saber lo que va a pasar aquí utilizo esta fórmula es decir monto actual es igual al monto final sobre esto es una división uno más los intereses por el tiempo y si yo lo que quiero hacer es venirme de un monto final y devolverme yo lo que aplico es una fórmula distinta que es el monto final es igual al inicial por uno más y por T ¿qué quiere decir esto? si yo por ejemplo si a mí por ejemplo me dicen vea Wilson si usted invierte esta plata en tanto tiempo usted va a recibir tanto otro entonces si a usted le dicen que usted hoy en día va a invertir 800 mil pesos y al cabo de dos años va a tener un millón de pesos pues usted dice bueno eso en cuánto va a rentar porque usted necesita saber eso qué tasa es usted no simplemente va a decir ah eso me va a dar 200 mil pesos no vale la pena un momento usted tiene que mirar porque es que si usted por ejemplo va a abrir un producto financiero si usted va a meter su plata una cuenta de ahorros o la va a meter en una fiducia pues usted necesita saber qué es mejor si ese negocio que le están proponiendo o el tema de la fiducia y para eso es importantísimo que usted desarrolle esta formulita que es simplemente decir mi costo actual es decir lo que yo voy a voy a tengo hoy en día si me van a dar un millón de pesos en el futuro entonces es ese millón de pesos sobre uno más y por T entonces yo puedo calcularlo y decir mi tasa me sirve definitivamente o decir acá o simplemente despejar y de allí porque usted puede despejarlo financieramente vía fórmula o usted puede decir venga yo puedo saber si me entregan ese millón de pesos con estas condiciones cuánto debo invertir hoy en día entonces todo depende de donde usted se pare si se para desde el principio o se se para desde el final se lo pongo con un ejemplo para que le quede clarito dice así una persona va a reclamar a una entidad financiera 457 mil 500 pesos va a reclamarnos y esa persona invirtió durante tres años y dos meses ese dinero a una tasa del 30% anual esto es hipotético lógicamente esa tasa no existe pero una tasa del 30% anual entonces la persona lo que dice es venga si yo lo que voy a hacer es retirar después de haber invertido pues yo quiero saber cuánto invertí finalmente cuál fue el valor inicial porque es que a veces uno dice yo no me acuerdo cuánto dinero fue el que metí yo voy a retirar esta plata pero yo no me acuerdo exactamente cuánto fue el dinero que yo metí entonces usted lo que hace es coger del final y se va a devolver al comienzo como son tres años y dos meses son 38 meses entonces usted aplica la fórmula y la fórmula dice vea ese lo que usted va a retirar es 457 500 la tasa de interés es de el 30% es decir el punto 30 usted para pasarlo de porcentaje a decimal usted divide en 100 y eso le da el punto 30 y el tiempo son 38 meses entonces usted aplica la fórmula la fórmula dice 457 dividido 1 más punto 30 por 38 dividido 12 eso le da si usted hace la fórmula con su calculadora financiera o con el Excel financiero esto le da 234 mil que fue lo que usted invirtió hace 3 años y 2 meses entonces usted dice ya sé cuál es el capital con el que yo invertí ya sé cuánto es entonces el capital a usted prácticamente se le duplicó prácticamente ahora si usted lo que dice es venga yo tengo ahora 234 mil que es este valor que está aquí y me están diciendo que lo invierta en 3 años y 2 meses a una tasa del 30% quiero saber cuánto me van a pagar es decir hagámoslo al revés entonces usted lo que hace es aplica la fórmula pero la fórmula inversa ya no está dividiendo sino multiplicando y usted despeja los valores y esto le da los 457 mil 500 entonces usted puede ir de adelante para atrás o de atrás para adelante pero aplicando las fórmulas adecuadas eso es el famoso valor presente neto para que usted lo tenga muy en cuenta de que usted dice yo voy a evaluar si esto es bueno o es malo es más le pongo un ejemplo mejor todavía usted tiene dos deudas usted tiene una deuda uno que son 25 mil y usted tiene una deuda que son 27 mil de algo la uno está cuatro años al 28% efectivo anual y la dos está a siete años al 25% usted le está quedando muy difícil pagar esa deuda entonces el banco le dice venga yo le voy a hacer una refinanciación y le voy a hacer una propuesta la propuesta es que usted me pague 52 mil 500 que es la suma de los dos 25 más 27 52 500 pero a una tasa no del 28 ni del 25 sino del 27 y no a siete años ni a cuatro sino a cinco entonces usted dice hola eso sí será bueno eso sí será bueno eso que me ofrece el banco realmente es bueno entonces yo voy a hacer el análisis a ver si eso realmente vale o no vale la pena entonces usted aplica las fórmulas que le estoy diciendo esto es otro ejemplo usted aplica las fórmulas con una se va voy a escribirle aquí para que usted lo tenga muy en cuenta usted tiene una deuda siete usted tiene otra cuatro y el banco le propone de que se vaya a cinco a cinco entonces usted lo que hace es irse calcular de aquí hasta acá luego calcular de aquí hasta acá para que usted pueda saber realmente y suma el tema de las deudas y usted lo que hace después es devolverse aquí y subir este aquí usted aplica y usted dice cuál es la que más le conviene según este ejercicio según este ejercicio esto está muy fácil no es sino que ya sabemos cuánto usted está pagando con estas dos deudas ya lo sabe ahí está en el tablero en el slide lo que usted hace es aquí devolverse dos años que aplica la división y con este aumenta uno aplica la multiplicación suma los dos valores yo ya hice el ejercicio esto les da como 116 esto les da bueno no me acuerdo bueno no me acuerdo muy bien tengo que hacerlo creo que me da como ochenta y pico no me acuerdo bien pero usted tiene que evaluarlo con este vuelvo y te digo de aquí para acá multiplicas de aquí para acá divides y ya tú dices vale la pena recibir esta opción del banco o no vale la pena y eso es lo que usted debería hacer para que no se no vaya tomando decisiones simplemente porque se alivia el flujo de caja únicamente mire también en tasas de interés si se está beneficiando o no valor presente y valor futuro hay que saber de pronto mover un poquitico el valor presente es lo que usted tiene hoy el valor futuro es lo que usted tiene mañana por supuesto y si usted tiene una inversión a dos años pues ahí hay unas formulitas que le van a quedar la formulita de valor presente esto es multiplicar uno más y si usted para poder hallar valor futuro multiplica valor presente uno más y y ese es su valor futuro si usted tiene dos periodos usted tiene dos periodos entonces sería el valor presente uno más y a la dos porque son dos años entonces usted si fuera tres sería la tres y así sucesivamente entonces lo que usted hace por ejemplo en este ejercicio que está aquí si usted dice venga yo cómo despeje esta formulita es muy facilito valor presente más uno por valor presente eso es como cuando uno saca un porcentaje que uno le dice yo quiero saber si yo vendo este producto cargándole un 25% en cuanto lo vendo entonces uno multiplica por 1.25 uno es el valor y el .25 es el incremento que uno le va a hacer entonces uno dice multiplique por 1.25 y ya uno se da cuenta otra forma es que usted coja el valor luego coge otra vez el valor lo multiplica por 0.25 y lo suma pero para hacerlo más rápido usted coge el valor multiplica por 1.25 y ya lo hizo entonces le sale muchísimo mejor hacerlo de esta forma entonces usted tiene que evaluar y tiene que ser bueno en este tema de interés compuesto definitivamente de valor presente simple y valor futuro tiene que tenerlo muy bien claro ¿cómo se clasifican las inversiones? las inversiones se clasifican de tres formas según su naturaleza según el tiempo y según la rentabilidad para que usted lo tenga muy en cuenta de cómo funciona esto entonces según su naturaleza las inversiones se clasifican según las si son inversiones de capital si son inversiones en obligaciones si son inversiones financieras o si son en otros activos activos como por ejemplo terrenos y todo ese tipo de cosas entonces usted tiene que mirar cuál es el tipo de inversión en el que usted se va a meter según su naturaleza para que usted lo pueda entender según el tiempo están inversiones temporales o inversiones permanentes nosotros los que movemos esos temas financieros le llamamos a eso opciones de parqueo o inversiones de parqueo en el que uno se queda ahí un tiempo esperando a que esto funcione y en el tiempo lo vende como por ejemplo bitcoin bitcoin para los que compraron al principio usaron una permanente porque lo que hicieron fue quedarse ahí parqueados y esperar a que vendieran los que están hoy en día transando con bitcoin lo hacen temporal porque compran y venden compran y venden se ganan la diferencia compran y venden se ganan la diferencia entonces están aprendiendo a hacer este tipo de negociaciones entonces por el tiempo así también se clasifica por la rentabilidad aunque suene extraño hay inversiones rentables hay inversiones no rentables por supuesto porque lo que usted está buscando es protegerse de la inflación por ejemplo usted dice yo quiero saber qué tan rentable es esta tasa que me está ofreciendo el banco en una cuenta de ahorros lo primero que usted tiene que evaluar allí es en cuánto está la inflación no en cuánto es la tasa del banco es en cuánto está la inflación y si la inflación está por encima de lo que le ofrece el banco eso no sirve si la inflación está por debajo de lo que le ofrece el banco hagámosle ahora una evaluación financiera a ver si eso conviene o no conviene en el mercado accionario existen acciones unas que son de venta que usted se va a beneficiar con ellas porque usted va a comprar y va a vender o las otras que son de dividendos qué significa eso que usted va a comprar y se va a ganar la parte de utilidad que le corresponde a esas acciones cómo funciona eso la venta de acciones usted compró un precio y vendió a otro así de simple pero los dividendos es cuando por ejemplo la compañía tiene un periodo fiscal de 1 de enero a 31 de diciembre y al final del año se entregan unos estados financieros uno de los principales estados financieros es el PIB de estados resultados al final del PIB dice utilidad neta esa utilidad neta es la que la compañía lo determina los socios determinan si entregan esa utilidad a todos los inversionistas vía dividendos entonces la compañía dice se ganaron tantos millones de pesos dividamos en el número de acciones que hay y ese valorcito es el que le va a corresponder a cada una de las acciones entonces si usted tiene 10 acciones pues le va a entregar 10 veces ese valorcito si usted tiene 100 acciones pues son 100 veces ese valorcito entonces así es como funciona el tema de los dividendos como yo le digo si usted va a rentar y usted va a tener temas de dividendos hágale modificaciones a su root que es una de las recomendaciones que le doy los dividendos están grabados por supuesto usted sabe que el estado percibe absolutamente todo afortunadamente la última reforma tributaria lo dejó al 10% estaba antes al 15 llegó un momento en que estuvo al 30% entonces ahorita está al 10% luego se está favoreciendo el que usted invierta en este momento porque hay una menor tasa impositiva en este instante y aquí hay algo usted aquí en consulta para invertir usted qué tipo de opciones puede ver para poder invertir mire yo particularmente yo yo Wilson Valencia utiliza Meritrade Tidia Meritrade yo lo utilizo pero hay otras personas que utilizan Satso Bank otros que utilizan Credit Corp que me parece espectacular también pero como yo utilizo mucho mercado por fuera entonces me voy con la Meritrade para el mercado interno se utiliza mucho Credit Corp normalmente es para personas que están empezando y que tienen miedo a invertir y que quieren tener su platica segura normalmente uno les dice arranquen por allí o fondos de pensiones porque uno también puede utilizar los fondos de pensiones para que puedan invertir dinero por medio de los fondos de pensiones entonces aquí ustedes pueden revisar una gama importante de organizaciones con las cuales ustedes pueden arrancar un proceso de inversión entonces ustedes por ejemplo si quieren tener algún tema de fondos indexados fondos indexados por ejemplo que es usted no puede comprarse toda una acción de Tesla por ejemplo pero usted si puede comprar una partecita de una inversión de Tesla una partecita entonces a eso se le llaman fondos indexados esos fondos indexados lo que usted hace es poder ser dueño de una partecita y no de una gran parte pero no perderse de la rentabilidad porque de todos modos si la inversión completa se gana el 20% pues su pequeña inversión también se gana el 20% lógicamente porque es la participación suya entonces estos son algunos vehículos de inversión que hoy en día los podemos tener a la mano fondos de inversión inmobiliaria me gusta muchísimo esta opción me gusta muchísimo esto es va de la mano del real estate que es compra y venta de propiedad raíz pero esos son fondos de financiación y estos fondos allí hay algunos en Colombia los que más rentan allí están All Mutual está rentando muy bien Credit Corp está rentando muy muy bien que son los que yo más le recomiendo en este momento Credit Corp está rentando muchísimo más que el Mutual entonces son fondos inmobiliarios en los que usted tiene que analizar también en qué tipo de fondos se está metiendo porque el fondo inmobiliario es que usted va a participar en un proyecto usted va a meter dinero para financiar un proyecto recuerde que las constructoras no tienen plata cuando las constructoras hacen un proyecto de vivienda no lo hacen con su dinero lo hacen con un fondo inmobiliario le piden plata a un fondo para ellos financiar esa construcción entonces el fondo inmobiliario les da la plata para que ellos construyan y la promesa es que la constructora les va a entregar esas rentabilidades que están allí las rentabilidades son mayores lógicamente sino que esa es la parte que el otro pedazo que no está ahí escrito y que es mayor es lo que se gana el fondo como tal a usted le entregan esta partecita entonces esos fondos inmobiliarios que me parece estupendo también ese tipo de negocio me parece estupendo meterse en esto esta es una opción nueva que está avalada por la bolsa de valores de colombia que se llama censo es hasta difícil de pronunciar porque hay un dos ahí metido a dos censo no sé ni cómo que lo que hace es financiar proyectos de empresas es una cosa espectacular usted quiere por ejemplo meterse en negocios que quieren crecer y que usted les ve oportunidades de crecimiento pero que ellos no están en bolsa de valores y no cotizan en bolsa pero que quieren venderle acciones a usted allí está una gran opción ahí está una gran opción entonces es negocios que están saliendo y negocios que tienen grandes oportunidades pero que no cotizan entonces están por fuera del mercado bursátil pero que quieren tener inversionistas ahí están esa es una eso es una opción otra opción es es Mia Fits también es es buenísimo este cómo funciona este funciona principalmente con factoring también si usted quiere meterse en negocios de factoring compra y venta de facturas a mí me gusta muchísimo Credit Corp para especialmente para compra de facturas pero esta también es una opción en la que están las empresas que tienen sus facturas que quieren que le han metido facturas a grandes compañías le han vendido a grandes compañías y están quienes compran esas facturas y van a esperar el tiempo para que se materialice esas tasas de interés que se van a percibir cuando la empresa pague entonces esas empresas venden venden por ejemplo del 100% de la factura dicen entreguenme el 95% ustedes quédense con el 5% entonces el inversionista va a recibir el 5% en un lapso de un mes dos meses o tres meses que puede ser buenísimo entonces terminarán siendo una gran oportunidad y este es el momento para meterse también en operaciones de factoring es el momento mejor dicho inmejorable donde no invertir definitivamente usted no debe invertir jamás su dinero por ejemplo en opciones binarias y no se lo recomiendo por nada del mundo invertir en opciones binarias no sé si ustedes tienen conocimiento de que eso pues las opciones binarias es eso es vértigo eso es eso es eso es meterse es como un tema de droga lógicamente no se comercializa con eso pero eso es una droga eso es eso es por por minutos usted dice usted lo que hace es apostar en un minuto si una acción subió o bajó en un minuto entonces usted está rastreando eso y usted está torciendo dedos para que en un minuto esa acción esa acción se fortalezca si se debilitó usted perdió plata si se fortaleció usted ganó en 15 minutos entonces usted está esperando a ver si el mercado reacciona o no reacciona en muchos países del mundo ese mercado no es regulado y ese mercado es ilegal porque no es regulado entonces eso existe pero yo le digo no se meta nunca en eso no se lo recomiendo como profesional si hay otras personas que se lo recomiendan no sé pero yo particularmente no se lo recomiendo en esquemas Ponzi jamás se meta en esquemas Ponzi por supuesto que son los famosos esquemas Ponzi seguramente usted lo sabe las pirámides hay cantidades de fondos de inversión que le van a ofrecer a usted y son pirámides realmente son un esquema Ponzi entonces le dicen a usted meta 700 dólares 2 millones y pico de pesos acá hay 3 millones de pesos métalos acá con esto usted va a tener una rentabilidad de tanta plata y si usted trae gente que invierta también la plata pues usted va a ganar adicionalmente ese dinero eso es un esquema Ponzi eso es un tema ilegal por donde lo quiera mirar pero hay gente que se mete yo le recomiendo jamás meterse en eso recuerden las pirámides aquí de MG y el famoso tema hace como 20 y pico de años el tema del avión y todo ese tipo de cosas de ahí nació todo eso y negocios en declive no se meta en temas de negocios en declive a menos que las compañías tengan una gran expectativa de relanzamiento de resto no se meta en ese tipo de cosas son temas que yo le recomiendo que no lo haga un portafolio diversificado para mí para mí debe de tener esa distribución que está allí para mí un portafolio diversificado debe de tener el 30% en acciones ojalá en fondos indexados que usted diga yo me voy a meter en unas acciones de Tesla no la puedo comprar completa pero puedo comprar un pedacito entonces con un fondo indexado lo puedo hacer eso lo hace a través de un broker por supuesto usted compra pedacitos con brokers entonces directamente no lo puede hacer lo tiene que hacer con un intermediario y eso sí le digo que el broker sea certificado por supuesto no va a ser por cualquier persona bonos de largo plazo en Estados Unidos definitivamente eso es lo que hay que hacer bonos de mediano plazo es decir invertir en Estados Unidos para mí es fundamental hay que hacerlo definitivamente pensarse no solamente en el mercado local sino pensarse también por fuera y en acciones que se van a fortalecer en el futuro por ejemplo robótica robótica es un tema que va a crecer muchísimo pero muchísimo en el corto plazo metales es necesario meterse en metales y en tema de commodities es decir el tema de energías el tema del azúcar y todo ese tipo de cosas van a ser fundamentales una inversión inteligente una inversionista inteligente pues se piensa en este tipo de cosas en 12 cosas fundamentales esto se los voy a dejar para que ustedes lo lean en el material antes de que se me acabe el tiempo porque este tiempo va hablando hay que entender muy bien a la hora de invertir en qué tipo de cosas estamos comprando qué tipo de inversiones estamos comprando asegúrese de los ETF los fondos indexados que tengan bastante liquidez definitivamente que tengan bastante liquidez que tengan un poco de inversión que tengan un poco de inversión se me acabe de inversión que tengan